hola bogey ay qué sorpresa mentira no es ninguna sorpresa estoy en zaragoza en los premios feroz estoy nominada y lo voy a vivir con vosotros venga ya verás pasa os voy a enseñar toda mi intimidad estoy en el hotel reina petronila mira una cama de dos puertos mola no mola y ella es rita vale del grupo embriolís y siempre y esto va muy en serio trabajo con ellos o casi siempre porque lo hacen muy bien ella me va a maquillar me fío totalmente ya le he dicho que para lo que voy a llevar hoy me gustaría que primero me pusiera le creen y luego yo le he dicho me gustaría algo no fantasioso pero sí con el traje que llevaré luego que ya lo veréis que tenga un puntito como de no sé me fío totalmente de ella pues lo que vamos a empezar vamos a hacerle un no make up es decir muy natural para estas galas cuando tengo menos posibilidades de ganar está muy bien porque pierdes pero menos nervios tienes no estoy nerviosa tendría que estarlo quizá no pues ahora mismo le estamos aplicando una cc cream y dejarle pues ese look muy fresco con una piel muy jugosa que le va a dar esa luminosidad vale y ese ese rollo muchas veces me preguntan que si tengo alguna manía para como algún no sé como como se dice amuleto o así hay una cosa que siempre me trae suerte y tengo muchos llaveros y muchas cintas que es la virgen del pila y hoy precisamente no llevo nada siempre digo por favor si existes échame una mano a mí en estas mañanas que tengo luego un evento muy importante y eso me gusta sobre todo irme a dormir muy pronto ayer no lo hice nunca lo hago y sobre todo intento no comer mucho porque si no luego me siento como muy fatigada muy cansada sabes que tampoco lo he hecho me he comido unos huevos revueltos entonces no he hecho nada de lo que me gustaría hacer pero aún así me encuentro bien bueno vamos con el iluminador tenemos los tipos y yo combino un poco los dos como para iluminar lo que es el rostro la zona central vale y siempre dejando pues eso ese efecto luminoso en la piel vale para que se la vea pues muy natural cuando empecé en el cabaret las verdes mayores me enseñan un truco siempre que te pintas los labios ocurre que acabas con los labios y eso es horrible pues mira te pintas los labios y haces así y se te queda todo el pintalabios aquí el pintalabios que sobra pero al menos no se te queda aquí no se mancha hija pues muchas gracias por el consejo de verdad me vas a poner eyeliner lo que yo te estoy aplicando ahora mismo vale es una una sombra en forma de liner pero como muy roto vale para que quede como más juvenil más marcado el ojo vale vale a veces me piden consejos para alfombra roja por supuesto que te has de sentir guapísima maquillaje peluquería pero creo que es esencial ahí en la alfombra roja el trabajo del estilista no solamente que vayas guapa que ya lo has decidido días antes sino que vayas cómoda la alfombra roja se puede convertir en una alfombra de lava con cristales si tú no llevas unos zapatos cómodos o no vas cómoda pues ahora le voy a sacar la cintita y vamos a proceder a dar un poco de textura al pelo vale lo que le voy a hacer es como una trenza muy natural vale para que ya se sienta muy fresca guiada un poquito hacia aquí para que ya la pueda colocar hacia adelante que con el estilismo que lleva es perfecta y la pueda también de repente echar hacia atrás os acordáis cuando antes me hacía la chula y he dicho no estoy nerviosa borrar esto de sus fuentes ahora estoy súper nerviosa faltan exactamente tres cuartos de hora en breve salgo a la plaza a torear y tengo nervios he estado nominada tres veces a los premios feroz y es un premio me gustan todos los premios pero es un premio que especialmente me gusta me parece un premio moderno y un premio como de nueva generación y además vota la prensa cuando gané el feroz lloré mucho porque me hizo mucha ilusión no se me hizo más que ilusión para mí fue la representación de todo el trabajo que llevo haciendo durante años y se lo dediqué por supuesto a los javis pero especialmente también a mi pareja porque yo creo que me ha ayudado mucho a creerme que y yo puedo ganar un premio que fuerte como somos el ser humano llenos de inseguridades pero ponemos la capucha ya quiero ver cómo quedó entera no te cortes de color de té de verdad me has puesto iluminado ahora sí que estoy nerviosa un poco voy súper mega cómoda más de bogue se nota que voy de capelucita roja porque el lobo es el feroz no estás súper rollazo esto es mi homenaje a bogue a los lectores de bogue y a los premios feroz de capelucita gracias bogue gracias por haber estado ahí mucha mierda para mí como los puedo oír me lo digo yo muy bien gracias